Hola amigos, voy a hacer un video half English, half Spanish va a ser un poco mitad inglés, mitad español para que el señor Steve pueda entender lo que estoy hablando voy a hablar the first part of the video is going to be in Spanish a little bit Spanish and then a little bit English bueno, como lo que están viendo en pantalla es la prueba de la fuente suplidora SPSV versión 2.2, como pueden ver el señor Steve ya está midiendo el voltaje DC de esta fuente suplidora y para informarles a ustedes este es un transformador es que es raro, yo le veo como una parte oscura de este transformador aquí, que será eso, será una mancha está extraño eso yo lo veo como una mancha aquí, está raro eso, anyway este es un transformador toroidal de Antex de 800 voltiamperes, como pueden ver aquí en pantalla él está usando como ustedes le dicen esto en español esto es como para iniciar con productos electrónicos puedes aumentar y minimizar el voltaje poco a poco lo que ven en pantalla ahora es la prueba final DC como pueden ver ya él instaló los capacitores bueno, a través de tornillos estos son de 15.000 microfaradios 100 voltios y el voltaje que está saliendo es bastante limpio como pueden ver aquí aquí está un voltaje DC bastante limpio es pretty clean el voltaje y aquí está haciendo otras pruebas yo creo que hay una hay una ok esta imagen me dijo que tenía de ripple voltaje de ripple dice que es bien bajito 410 milivoltios peak to peak este es el voltaje de ripple y deja ver que frecuencia él está usando no soy muy bueno con los osciloscopios porque nunca he tenido uno propio pero dejen su comentario abajo acerca de esto de que están viendo ahora mismo yo no tengo mi propio osciloscopio no te puedo decir si esto es bueno o no ok 20 nanosegundos 20.0 nanosegundos ok punto scale yo lo veo bastante bien para 420 perdón 410 milivoltios yo lo veo bastante bien muy bien eso es la primera lectura pero se ve bastante limpio la salida DC cuántos voltios está saliendo aquí peak to peak 1.60 está extraño esto 37.6 RMS peak to peak 1.60 a lo mejor está haciendo otro tipo de medidas ahí un poquito más porque estas son las salidas del amplificador digo del amplificador antes del power supply estoy pensando en amplificadores de la fuente suplidora bastante bueno que está eso se ve bastante bien ok ahora en inglés voy a decir en inglés ok lo que ustedes ven aquí Mr. Steef está haciendo el test DC test de power supply SPSV version 2.2 I can see that the DC output is pretty clean I think it's pretty clean I think one time when I was studying electronics in Arecibo I built my own power supply and I have the same straight lines we have the positive rail and the negative rail so that's a good thing we got the same voltages I think that I'm seeing here 37.6 and 37.6 it's about the same same voltages on the and then this one the next image is the ripple the ripple from the DC and I still pretty clean I mean it's 410 millivolts peak to peak so that's pretty clean I was saying that I mean I never own I never own old scope maybe in the future when I get a chance to get out scope no now because it's kind of specific anyway Riggle it looks pretty I think it looks pretty nice for for a DYI a PCB design from Mr. St and I that we we stay together working hard to make it possible so that looks really nice I can see that Mr. St he uses using the washer you know the pressure contact watchers this is a great idea because this will ensure maximum contact to the for the PCB and I'm glad he wow he's using a really huge capacitor alright guys this is it I just want to make a short video about it voy a hacer un video pequeñito acerca de del proyecto de SBSV de señor STEEK que está está probando ahora mismo todo muy muy bueno bueno eso es todo amigos que pasen un buen día that's it guys I just wanted to make this small video to keep you updated on the SPSV design basically it's final the PCB is final alright guys have a good day que tengan un buen día muchachos y Irma me quitó la internet pero eso no es tan importante lo importante es que no me pasó nada malo y no pasó nada muy grave por acá ok pasen un buen día